bueno aquí estamos en la unidad principal esto una cabaña que fue hecha con madera traída de eeuu fue importada hecha de vino tratado y se compone de dos habitaciones sala cocina comedor y baño está construida en una base de cemento abajo tenemos otra área que vamos a enseñar en cemento en la que se le puede añadir una cocina y se puede convertir en un área de vivienda esta es el área principal de estas 25 cuerdas espectaculares que tenemos que ya pronto le estaremos mostrando el resto de la propiedad y una de mis partes favoritas de esta propiedad es este balcón que le da la vuelta redonda a la propiedad por completo aquí puedes apreciar este verdor el espacio el aire fresco así que lo podemos dejar para que disfruten el resto de la propiedad mientras nosotros disfrutamos de esta vista en adición a todo lo que hemos mencionado esta casa está bien preparada tiene su calentador solar también tiene una planta de 30 kilos que suple toda la propiedad y tiene tres conexiones o tres facilidades adicionales de agua tiene para conexión de acueducto tiene agua de manantial y también tiene un pocincado así que todo lo que necesitas esta propiedad ya lo tiene hay áreas adicionales que ya están preparadas para construcción con sus áreas de agua y luz red y para construir y habilitarlo ya sea para rentas a corto plazo propiedades adicionales o todo lo que tu imaginación te permita así que no pierdas la oportunidad de tener tu espacio en el campo en hay bonito en lo que puede ser tu segunda residencia residencia vacacional o puede ser un negocio de rentas a corto plazo donde no solamente tiene esta propiedad pero puedes tener otras propiedades como domo cabañas alpinas otras cabañas adicionales como esta y crear un oasis aquí en hay bonito así que nos puedes llamar al 787-901-6893 estamos con exp puerto rico y estamos para ayudarte gracias